Hola amigos, ¿qué tal? Soy la doctora Judith Portorreal. La catarata es la opacificación de un lente que tenemos en el interior del ojo llamado cristalino. De manera normal, ese lente es transparente y con los años se va tornando opaco. En la medida que se va opacificando, primero las personas comienzan a sentir como que hay una disminución en la calidad de los colores y en la medida que el tiempo sigue pasando, entonces comienza a disminuir la visión. Lo ideal es que cuando las personas comienzan a presentar disminución de la visión, se considere la cirugía, que hasta el momento es el único tratamiento que realmente existe para eliminar la catarata. Gracias por su atención. Hasta nuestro siguiente video. Bye bye.